La mañana del pasado jueves, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Centro de Desarrollo Emprendedor llevaron a cabo la capacitación denominada fiscalización. Fue impartida simultáneamente en todo el país por vía internet. El ejecutivo de cuenta del Centro de Desarrollo del Emprendedor, Cándido Salazar, detalló que la consultora Fundes impartió este curso con la finalidad de concientizar a los micro y pequeños empresarios sobre la importancia de la formalidad. Este es uno de los programas que trabajamos dentro del Centro de Desarrollo Emprendedor, que es la capacitación, en este caso es una capacitación en línea con Fundes, es una consultora a nivel latinoamérica y el día de hoy estamos presentando el tema fiscalización, en el cual pues damos a conocer la importancia a los emprendedores y empresarios de la formalidad de cada una de las empresas y términos contables. Por otra parte señaló que este formato de capacitación vía internet se da con el propósito de ahorrar tiempo y dinero, pues la empresa que lo imparte radica en la Ciudad de México. Una de las empresas que nos apoyan en lo que son los temas de capacitación es Fundes y ellos se encuentran en la Ciudad de México, por eso es la situación que el día de hoy nos encontramos en un curso en línea, un curso virtual, pero manejamos distintos capacitaciones, distintos talleres, perdón. Cándido Salazar declaró que las empresas fiscalizadas o en regla pueden acceder a distintos tipos de apoyos y beneficios, tanto federales como estatales, por lo que es de suma importancia que estén enterados y capacitados. Primero que nada conocer su situación, su situación económica y llegar a la formalidad, ser una empresa formal en la cual puede tener distintos beneficios tanto con programas estatales y federales, ya sea bajar recursos, algún tipo de apoyo. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.